Directora, recibiendo la visita del gobernador Gustavo Valdés para la inauguración de este edificio, cuéntenos un poco cuál fue el proceso para lograr este sueño, porque desde el 2006 que surge la escuela. Claro, en el 2006 la escuela surge como un anexo de la escuela normal. En el 2011 logramos la independización, dejamos de hacer anexo de la escuela normal, fuimos colegio independiente, pero las instalaciones de la escuela 578 nos resultaban chicas, entonces fuimos gestionando para que se vaya edificando otros salones, que lo logramos, pero se siguió resultando chica y bueno, después solicitamos una escuela, un edificio nuevo, donde nos dejaron que nos iban a conceder el edificio nuevo, pero sí conseguíamos el terreno. Bueno, logramos, la sociedad rural, gracias a Dios, nos donó el terreno y bueno, y ahora esto es un sueño hecho realidad. ¿Qué significado tiene este tipo de obras para una comunidad educativa que tiende a crecer? Como usted bien dijo, la matrícula cada año se va incrementando. Nosotros estamos con muchas expectativas, va a funcionar turno mañana y tarde y bueno, y el año que viene hay otros proyectos que después vamos a ver si se concretan. ¿De cuánto es la matrícula del colegio? Y tenemos alrededor de 250 alumnos.